¡Empezó el encuentro! ¡Seguro que no defraudará a los aficionados de todo el mundo! Nunca sabes qué es lo que va a pasar en este partido. No, cortaron el pase. Ahí está Vieira. ¡Oh, haces el de Figuicay con todos, co... ¡Está buscando alguien que le apoye! ¡Filippo Inzaghi, encontrado por su compañero! ¡Le arrebató el balón, bien defendido! ¡Tap! ¡A al espacio libre en diagonal! ¿Qué es lo siguiente cara? ¡Adriano! ¡Nos! ¡Nos! Van un gol por debajo, eso lo tenemos claro. ¿Pero qué es lo que pueden hacer ahora para darle la vuelta al mercado? Creo que es importante que regresen al partido cuanto antes. Pero tienen que pensar qué van a hacer para cambiar las cosas. El balón sigue siendo suyo. Y Ciro. Ahí está Pirlo. Tiene posibilidad de enviarla desde ahí. Ya llegué Ringo. Creo que fue mi chasis para llegar. ¡So grave! Seinador. ¡Es seguro! ¿Crees que este equipo ahora atrecerá más? Si, Juan Carlos. Pero me pregunto si podrán adelantarse en el marcador. Es su primera sustitución hoy Han cambiado a uno de los titulares, Iñaki Efectivamente, el entrenador volvió a pensar que tenía que modificar algo para ver si ha sido ¿Qué? ¿Cómo es que eso ahí ocurre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Dios ¡Uy, qué pago! ¡Uy, qué pago! ¡Era sólo ter chutado! Están entrando que der la vuelta con él. ¡Uy, qué pago! ¡Uy, qué pago! ¡Uy, qué pago! ¡Uy qué pago! ¡Uy qué pago! ¡Uy qué pago! ¡Uy qué pago! ¡No! ¡No! ¡Marcha fuera golpeado por el defensa! ¡Lucharán por ese balón en el centro! ¡Está buscando alguien que le apoye! ¡No da muestras de cansancio! ¡Lo recibe al hueco! ¡Que pago! ¡Tus seguidores estarán muy decepcionados con ese tiro! ¡Niñaki! ¡Una magnífica oportunidad para empatar el partido! ¡Sí! ¡Seguro que se lamentan de ello! ¡Corre con el balón hacia el lado derecho! ¡M kangvos! ¡Oien la countries! ¡Para podras convocir al看! ¡Es欲 respective! ¡Qué pago! ¡Ooh, qué pago! ¡To sombra! ¡Ah, qué pago! ¡Un saludo! ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Nos! ¡Levantó el balón! ¡Sin peligro! ¡Sin peligro! ¡No fue el portero! ¡No fue el portero! ¡Sin peligro! ¡Sin peligro! ¡Bueno, intentó el disparo, pero se le fue desviado! ¡No puede el todo mal idea! Intentarlo, pero seguro que lamentarán no haber podido marcarlo! ¡No, es necesario! ¡No! ¡Joder! ¡Puede disparar! ¡Firmo! ¡Ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, gol, ha sido, gol, gol, ¡fantástico! La ventaja ahora es... 3-1, ahora podrían intentar mantener esta diferencia. Y Ibrahimovic. Buena acción para hacerse con la pelota. Continúa su carrera por la derecha. Y lo tiene cruzado. ¡Venga más! ¡Puede! 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 ¡Hemos llegado al final de la primera parte y los jugadores se dirigen a los vestuarios! ¡Me pregunto qué podrán decirles ahí sus entrenadores! ¡Iñaki, qué opinión te merece este primer tiempo! ¡Sé que lo que realmente importa! ¿Puede realmente importa? ¡Arrancó el segundo tiempo! ¡Nos ofrecerá más emoción y fútbol que el primero! ¡No hay indicios todavía de que vaya a haber cambios! ¡Buena salida al contragolpe! ¡No, no, porque yo pareces un remoto! ¡Bien defendido el balón! ¡Bien defendido! ¡Pirlo! ¡Y Pirlo! ¡Ahí está Néstor! ¡Y Ciro! ¡Gatusso! ¡No, no, sí! ¡Ahí ganó la posesión! ¡Uno! ¡Para un seco el ataque rival! ¡Y Pirlo! ¡Ahí está Sido! ¡Kaká! ¡Y Irry no! ¡Intentó tirar la puerta pero es un peligro! ¡Bien! ¡Creo que la jugada fue mejor que su terminación! ¡No, pero no! ¡Dispara de volea! ¡Puta chica! ¡Un gran disparo con el pie derecho! ¡Ahora pierden por... ¡Sac! ¡No, me gusta! ¡Trenan me agotando! ¡Han remazado la diferencia a un solo gol! ¡Y aquí, sí! ¡Todavía no han perdido las esperanzas! ¡No me sorprendería que pudieran empatar! ¡Y en cuenta un compañero al que enviar el balón por la izquierda! ¡Y Pirlo! ¡Lo paró bien ahí! ¡Gilardino! ¡Sido! ¡Ay, me gusta que aboas y Sido! ¡Uy, está aquí para él! ¡Conservan bien la posición del balón! ¡Necesita suerte para poner bien ese balón! ¡Puedo encontrar el hueco que necesitan! ¡Y Ibrahimovic! ¡Fuerte muy oportuno! ¡Marcó! ¡Gol! ¡Caralí, señor! ¡No, fue cagado! ¡No, su bruto! ¡4-2 ahora! ¡La ventaja es... ¡Y Ilarino! ¡Necesita suerte para! ¡Va! ¡No, facility para contraatacar aquí! ¡No, basta! ¡Chas! ¡Enciert Capacán! ¡Viva! 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 un poco en el vento podrá seguir avanzando libre y movil disparó a puerta pero el tiro salió... esta fuerte sabe muy bien que hay que mantener la presión de cara a la porquería, lástima que ese tiro no tuviera mucha precisión no hizo ningún intento de ir a por el balón gilardino entro con ganas la pelota han despejado han transcurrido casi 75 minutos del partido no hay un lucho me caí solo ni con eso y Gattuso como porra no me está estoy haciendo un fobito está doido doido han reducido la ventaja a un solo gol yo quiero escuchar Tokuyunayaki crees que podrán conseguir el empate bueno al menos ese gol les ofrece la oportunidad de hacer todos estos productos de ese balón en profundidad por la izquierda alejó el peligro alejó el peligro ahí está gilardino continúa con el balón cortó el defensa ese pase y se la da de nuevo buena oportunidad para pegarle ahí desde la derecha no no Capu y Pirlo Sidor señaló tiro libre en una zona muy peligrosa no será fácil desde ahí y el balón acabó en manos del portero ahí está y se acerca al final del partido y solo le separa un gol buena ocasión para el centro esta porra realmente muy feliz no no concedieron el gol en el peor momento imaginable y así es ha sido un golpe muy duro necesitan marcar rápidamente para mantener alguna esperanza todo se originó con ese balón en profundidad y esta no se me gusta Y le salió desviado Quiso hacer él solo la jugada Incluso al final Una mala decisión Girardino Ahí está Sidor Ahí, se ha prendido de la pelota Tirlo Y acá Sidor Todo bien en posición del balón Y en buena posición Le pega al área Sidor El final de la ruta Y al final del partido Espléndida victoria Después de una gran actuación De todos los jugadores Hoy todos los años viene Y al final obtuvieron el resultado deseado Para el snake ¿No? ¡Gracias!